muy buenas a todos caballeros y caballeras y bienvenidos a otro vídeo de la nueva sección del canal los juegos en desarrollo a esta lista de reproducción ya saben que vamos a traer juegos muy muy variados y que aún están en proceso de cocción son juegos que yo no he podido jugar pero que bajo mi punto de vista tienen una pinta muy apetecible antes de pasar al juego de hoy déjame recordarte que en las pantallas finales y en la descripción del vídeo también tienes una lista de reproducción con mis recomendaciones son juegos igualmente muy muy variados y que esta vez sí los estoy probando con mis propias manos y que segurísimo alguno te va a gustar y te vas a acabar comprando porque si vamos a reconocerlo aquí estamos todos enfermos de lo mismo no me enrollo más y vamos ya a descubrir cuál es el jueguito de hoy yo soy solenya solenya y esto es proyecto ferocios si el nombre de cualquier juego empieza por la palabra proyecto suele ser porque aún está muy verde y es justamente el caso de este proyecto ferocious aunque eso no quita para que luzca muy 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 bien tengo que recalcar que este juego está siendo desarrollado por una única persona y me parece una absoluta locura lo que está consiguiendo en ferocious el jugador encuentra una misteriosa isla tropical escondida en la niebla mientras busca a unos periodistas desaparecidos la isla está siendo colonizada por fuerzas hostiles que intentan controlarla pero este es un lugar brutal para los humanos con un clima cambiante escarpados acantilados y oscuras selvas habitadas por horribles criaturas los enemigos también luchan por sobrevivir en esta isla y si quieres cumplir tu objetivo vas a tener que sobreponerte a ellos y al propio entorno en este juego vamos a hacer el hombre contra la naturaleza los humanos están en la parte inferior de la cadena alimenticia y sólo podemos sobrevivir usando todas nuestras herramientas incluidas la violencia más cruda si bien la isla es aterradora también se supone que es hermosa y fascinante es un lugar que debe dejarse solo no está hecho para los humanos no pertenecemos aquí somos invasores en esta tierra y la propia isla va a tratar de darnos casa y para enfatizar esto el combate contra humanos está centrado está orientado hacia la acción pero cuando te enfrentas contra las criaturas cambia a un poco más el juego de terror juego de horror y ahora pasemos a enumerar las características más importantes que el desarrollador quiere implementar en el juego y de hecho lo está logrando bastante bien lo primero una vegetación completamente interactiva y parcialmente destruible volúmenes de agua en los que el jugador puede nadar y sumergirse con simulaciones de olas en la superficie vehículos escalada edificios y entornos totalmente destruibles 2 o sea no en tiempo real armas personalizables clima dinámico animales que se casan y se comen entre ellos y esto es sólo el principio gente esto es sólo lo que ha trabajado hasta ahora recordemos que es una sola persona y ojalá que de verdad este proyecto salga hacia adelante porque tiene muy muy buena pinta muchísimas gracias gente por apoyar este tipo de contenido espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si quieren ayudar un poco al canal se pueden suscribir y que tienen también otras listas de reproducciones entre la cual está la de mis recomendaciones que aquí sí recomiendo juegos probándolos yo mismo son gameplays básicamente pero seguro que alguno te vas a encontrar porque hay juegos muy muy variados y la lista pues bueno cada vez la voy ampliando un poco más no me enrollo más gente y así muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en siguientes vídeos adiós sobre ella ah 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 y ah ah Gracias.